Bien, pues déjame que te refresque la memoria sobre algo que ya vimos en la unidad 2. La mayoría de las escenas, como las secuencias y la obra en su conjunto, son la historia de alguien que quiere algo con intensidad y encuentra obstáculos para conseguirlo. Eso es algo que debes tener en cuenta, puesto que a la hora de escribir una escena, como cuando escribes el guión o una secuencia, necesitarás una estructura. La estructura de los tres actos se puede aplicar perfectamente a las escenas. Hablo de las escenas de acción, en las de información la cosa cambia puesto, que cuando no se da esa información mezclada con acción, no suele existir un conflicto aparente que divida la historia en tres partes. Vale, pues en las de acción, cada vez que escribas tu escena, te ayudarás a esquematizar la estructura en un papel para tener una guía a la hora de escribirla. Mira, te voy a enseñar otra escena. Es la del apartamento, una del apartamento de Billy Wilder. Como en casi todas las buenas escenas, necesitaremos ver las anteriores para entender cuál es el objetivo del protagonista. En este caso, el protagonista, C.C. Baxter, interpretado por John Lemmon, acude al despacho de su jefe porque éste le ha llamado. Tanto Baxter como el público creen que el motivo de la llamada es un ascenso que está esperando hace días. Por otro lado, sabemos que ese ascenso ha sido prometido por algunos superiores de la empresa a cambio de que Baxter les dejara su apartamento como lugar de citas, como nidito de amor con sus amantes. Mira la escena e intenta pensar en quién es el protagonista, cuál es su objetivo y qué obstáculo encuentra para conseguirlo. Después lo analizo para que veas de qué hablo. ¿Baxter? Sí, señor. Adelante, entre. Estaba curioso por saber qué aspecto tenía. Siéntese. Sí, señor Sheldrake. Me han informado favorablemente de usted. El señor Dovich afirma que es usted leal, servicial y sumamente útil. Es favor que me hace. Y el señor Kirkeby dice que usted trabaja horas extraordinarias sin cobrarlas. Bueno, claro, es que se acumula tanto trabajo que... El señor Vanderhoff, de publicidad, y el señor Eichelberger, de préstamos y créditos, han pedido a ambos que sea usted trasladado a su departamento. Me siento muy halagado. Dígame, Baxter, sinceramente, ¿a qué se debe su popularidad? No lo sé. Reflexione. Por favor, repítame la pregunta. Oiga, Baxter, no soy estúpido. Estoy enterado de lo que pasa en este edificio en todos los pisos y departamentos día por día. Uh, le felicito. En 1957 tuvimos un empleado que se llamaba Fowler. También era muy popular. En nuestras oficinas había organizado un servicio de apuestas mutuas y calculaba la cotización valiéndose de nuestro cerebro electrónico. La víspera de correrse el gran derbi, avisé a la policía y lo cogimos sin fragante. ¿Avisó a la policía? En efecto. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Yo no me ocupo de apuestas mutuas. Dígame francamente cuál es su truco. ¿Truco? En estas oficinas flota una llave muy sospechosa que va de Kierkevia van der Hoff a Eichelberger y a Dovich, la llave de cierto apartamento. ¿Y ese apartamento de quién es? ¿De quién? Del leal, servicial y sumamente útil señor Baxter. ¿Tiene intención de negarlo? No, no voy a negarlo. Permítame que se lo explique. Será lo mejor. Verá. Empezó todo cuando seguía un curso nocturno de contabilidad y administración. Un día un compañero que vive en Jersey tuvo que asistir a un banquete en el Baltimore. Su esposa vendría a la ciudad y él necesitaba un sitio donde vestirse de smoking así que le presté mi llave. Seguramente se lo contó a los demás y al poco tiempo todos mis compañeros tenían que ir a algún banquete. Y la llave que se ha prestado a un compañero no se puede negar a los otros. Perdone. Baxter, los seguros se basan en la confianza del público. Y si un empleado se porta de manera indecorosa, puede. ¿Cuántos socios pertenecen a lo que podríamos llamar su club privado? Solamente esos cuatro. En un total de 31.259 empleados significa que puede usted sentirse orgulloso de su personal. Es un porcentaje muy pequeño. No se trata de eso, Baxter. Cuatro manzanas podridas en un barril, por grande que sea, pueden... Imagínese si esto llega a saberse. Nadie lo sabrá. Le prometo que se acabó. Créame, nadie volverá a utilizar mi apartamento. Nadie. ¿Dónde está su apartamento? En la calle Oeste 67. No puede figurarse lo que he sufrido con los vecinos. La casera, los licores, la llave... ¿Cómo lo hacen con la llave? Ah, sí, la entrego en la oficina y ellos la dejan debajo del felpudo. Nunca más, señor Sheldrake, se lo prometo. Dígame. Le llame a la señora Sheldrake. En el 2. Sí, cariño, te llamé hace un rato. ¿Dónde estabas? ¿Llevaste a Tommy al dentista? No tenía caries, ¿eh? Un instante. ¿A dónde va Baxter? No quisiera ser indiscreto y supongo que ya no tenemos nada más que hablar. Se equivoca usted. Llamé para decirte que no podré cenar esta noche en casa. El jefe de la sucursal de Kansas está aquí y pienso llevarle al teatro. A ver una revista, claro. No, no me esperes. Adiós. Dígame, Baxter, ¿ha visto Music Man? Todavía no. Tengo entendido que es una buena revista. ¿Le gustaría verla esta noche? ¿Cómo, usted y yo? Creí que llevaba al jefe de la sucursal de Kansas. No, tengo otros planes. Le doy las dos entradas. Pues, se lo agradezco de corazón, pero no me encuentro bien, ¿sabe? Estoy muy resfriado y prefiero irme a casa. No me ha comprendido, Baxter. Dije que tengo planes. También yo. Acostarme con una bolsa de agua caliente regale las entradas a otra persona. Oiga, Baxter, no le regalo las entradas, se las cambio. ¿Las cambia? ¿Por qué cosa? He oído decir que es usted listo, astuto y que tiene imaginación. ¿En serio? ¿Se trata de esto? Acertó usted, Baxter. El mes que viene habrá cambios en la sección de personal y me parece que tiene usted madera de directivo. ¿Lo dice sinceramente? Deposite la llave. Y deme su dirección. Le diré, es en el segundo piso, no hay nombre en la puerta. Solo dice apartamento 2A. Está resfriado. Tranquilícese, Baxter. Sí, señor, gracias. Oh, tenga cuidado con el tocadiscos, bajito, ¿eh? Ah, en cuanto a los licores, esta mañana encargué unas botellas, pero no sé cuándo las llevarán. Recuerde, Baxter, que esto es un secreto entre los dos. Oh, sí, descuide. La gente habla demasiado. No tema indiscreciones. No es que tenga algo que ocultar. Claro que no, además no es cosa mía. Cuatro manzanas, cinco manzanas, es poca... Diferencia en el porcentaje. Aquí tiene, Baxter. Gracias, señor. Que se divierta. También usted. Divertida, ¿eh? Bueno, te recomiendo que si no lo tienes claro, vuelvas atrás y la veas de nuevo. Yo la veo de esta manera que te expongo en este esquema. Para empezar, nuestro protagonista es C.C. Baxter y su sueño en esta escena, su objetivo, es conseguir el ascenso. El sueño del protagonista es, ¿conseguirá Baxter el ascenso? La respuesta a esa pregunta es parcial. Si bien no lo ha conseguido, al final, sí parece estar más cerca de ello gracias a dejarle el apartamento al jefe. En algunos casos, el sueño, el sueño, el objetivo del protagonista, se cumple de forma inequívoca. En el caso de esta historia, convenía que no se produjera aún para mantener más tiempo la tensión a esa pregunta. ¿Ok? Pues en el primer acto, que dura un minuto y 25 segundos, vemos cómo el jefe nos hace creer que por ahí van los tiros, por el ascenso, ¿vale? Los adula y todo esto. Pero a mitad del primer acto, una pregunta desconcierta a Baxter y al público. ¿Cuál cree que es el motivo de su popularidad? Esa pregunta es el detonante de la escena. Digamos que es la primera vez que tememos por que el objetivo no se alcance. El segundo acto, el comienzo del segundo acto, se presenta porque se presenta un obstáculo para el protagonista. El jefe sabe que Baxter deja su apartamento a otras personas para asuntos, digamos, inmorales. ¿Por qué es un conflicto para Baxter? Porque como todo es un buen conflicto, presenta dos opciones para el protagonista. Una mala y otra peor. Si niega lo del apartamento, malo, porque el jefe ya lo sabe y eso sería mentirle, lo que perjudicaría su ascenso. Si lo reconoce, si lo admite, peor, porque es inmoral y también perjudicaría su ascenso. Así que toda esta parte, todo el segundo acto, tiene que ver con que si el hecho de que su jefe sepa lo del apartamento sea un problema para el ascenso. Entonces, la tensión principal, la tensión del segundo acto, podría ser, ¿será el asunto del apartamento, sería lo del apartamento un problema para el ascenso? Y todo el segundo acto, toda esa parte, que dura tres minutos y cinco segundos, el doble que el primer acto, trata de Baxter lidiando con ese problema, el del apartamento. Al principio de explicaciones, luego prometen a volver a hacerlo y después ve que el jefe también quiere beneficiarse del apartamento a cambio de unas entradas. El segundo acto termina cuando Baxter deja la llave encima de la mesa y vemos que el apartamento no solo no va a ser un problema, sino que será una solución para el ascenso. La tercera parte, el tercer acto, que dura también la mitad del segundo acto, un minuto 23 segundos, es para que Baxter le ponga las cosas fáciles al jefe, le ponga un poco la pelota y se marche del despacho aliviado por haber solucionado el asunto. Bueno, pues esta sería una estructura de una escena en la que alguien quiere algo y encuentra obstáculos para conseguirlo. Y como ves, es igual a la que podríamos hacer en una secuencia o en una historia completa, ¿ok? Una cosa que debes observar con respecto al final de esta escena es que está muy cerrado. Es decir, el objetivo no se consigue, pero se consigue en parte. Y así acaba la escena, con Baxter saliendo aliviado del despacho de su jefe. Así que la acción de Baxter en el despacho de su jefe ha avanzado en la trama, pero de alguna manera una nueva pregunta se ha quedado ya planteada. Una nueva tensión se ha producido en el espectador, que tiene que ver con cómo irá ese nuevo trato con su jefe. Esa nueva tensión, esa nueva pregunta sin respuesta hace que el espectador quiera seguir viendo la historia. Y en la medida de lo posible debes intentar acabar las escenas de esta manera, con alguna pregunta sin respuesta que ayude al espectador a que se mantenga ahí. Ese efecto final, ese gancho para el espectador, es lo que se llama cliffhanger. Y me gustaría que fuera un término que no olvidaras porque te va a ayudar a captar la atención del espectador, ¿ok? ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!